Miren Acabamos de cocer unos frijolitos Bien calientitos están Bien cociditos Porque vamos a hacer unos burritos Vamos a hacer unos burritos de carnita asada Miren No tenemos machetito pues para machetearle Pero no le hace aquí Lo partemos como puedan Acabamos de hacer La carnita La acabamos de asar También está recién asadita Miren vamos a calentar Las tortillas son Estilo de Para burritos Y si alguien quiere hacer Las tortillas Es que yo tenía flojera ahora Y no las quise hacer Mejor las compramos hechas Para hacer los burritos Pero si las hace uno Es mejor Salen mas buenas Y le echan bastante Unas pequeñitas carnita Para que salgan mas buenos Miren Desechan la carnita Y luego Y luego le ponen Poquitos frijolitos De la olla Y luego Y luego le ponen Y luego le ponen Y luego le ponen Pedacitos de quesito Pues le ponen Pedacitos de queso Es queso fresco Pues trajimos queso fresco Pero está muy bueno Y luego ya que Ya le echaron Pues aquí le pueden poner Mas cosas todo lo que quieran Pero nosotros Luego le ponemos Su chilito Verde Y luego pues si quieren Le podemos poner aquí Un chorrito De limon Y luego ya no mas Ajijo Este es un burrito Como para llenar un burro Miren Miren Bueno Ahí está el burrito Miren Un burrito percherón Y aquí está listo El burrito Y ahorita Nomás le hicimos Este nomás Para que Vean Como lo hicimos Aquí pobremente Pero ahorita Vamos a hacer Para nosotros Para comer Con esta carne Que sobró aquí Con el Y ahí tenemos Queso Y esto Y ahorita Vamos a hacer Para nosotros Es todo Dios los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima A ver que otra cosa Se nos ocurre hacer Pero miren El que se come Este burrito Está bueno Este burrito Miren Aquí vamos a hacer Para nosotros Por su ahorita Bye